Vete, que te puedo lastimar, te digo vete De mentir y de engañar, insisto, vete No puedo cambiar, vete, vete, vete Ya no me vas Me desvane como tu pasión Y yo le das calor y yo muere del frío Que yo no he sufrido Me preguntó dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco más y ver cosas Tenía llamadas tú y yo perdida en el sal Imagíname lo peor, yo no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me desvanece el corazón vacío Que ya agarras calor y yo muero de frío ¿Quién usas va a creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos un móvil no tan tan No somos novio ni pa' ni nada Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Antes no somos nada, ya me lo dijiste Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Pero te quiero, HP Me llores por un bobo, que después viene otro Esos ojitos claros también me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Tu una superestrella, ahora dentro de poco Flor, perder a quien no te valora, no es perder Si no te quiere bien, que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Oh no Empezamos en Instagram Y terminamos sin terapia No somos niños y tantas No somos novios ni pana Oh, sin querer Fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada Ya me lo dijiste Ok Es el, es el, es el paper En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertía en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con el lo que no conmigo Y no sé Si tú tienes otro inocente Tengo pensando en nosotros Tranquiliza tu pelo Tranquiliza tu pelo y tu dulce voz Por eso te digo Que disfrutes con el lo que no conmigo Tu bacho es puro teclau Mami linda Tengo uno de los cultos y mis audios de quiero verte y comerte ¿Qué? Hacemos bardo entre los dos Por la lágrima Por la lágrima, la lágrima Ven, búscate bien Antes eramos rima Antes eramos rima, pero ahora ya no cae Antes yo estaba encima, pero ahora me la va Antes tú eras mi fila y ahora no me arregla Me hiciste la doble en eso, yo te hice la triple Me pusiste a cuerno pero me lo dijiste Y eso era lo que te diste Yo me lo acordé cuando te fuiste, bebé Mira cómo antes nos amamos Y ahora es tu culpa, ¿dónde estamos? Brindo por la lágrima, la lágrima de ayer Hoy te vi conmote, pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero matimos la misma, pero eso no es la voz Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio, todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni de olvidarte de las veces, de toda la risa Y de toda la estupidece Luego del sexo me pedía que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubi y morocha El viernes pa' la siete, zapatos pa' la rocha Nada me llena como vos, más vale Me siento vacío aunque tenga una pared Pero mejor verte que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Tú solo llamas Que de uno yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quieres que no la aprendamos Quieres que la ve ampliando A ti canciones cantando Para que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y hoy estoy todito rico este Lambo Y sé que yo me muero mañana Mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana Donde se con mi música Me enamoré una puta Y que yo me lleno me enamoró Mi única mujer es la plata Y me lleno más coche de solo Ser el capitán de tabla Ser el capitán de tabla Yo no quiero creerlo pero estoy solo O sea que eres nevi pero na, na, na Pues mami, púmpate una mano A ti canciones cantando Para que tú te me vayas mojando Claro como lo corto a Lambo Y este todito rico este Lando Millones contando Con el piras atando Y en el disco va ganando Y en las rojas la estamos trajetando Me pongo en los guantes Entro pa' tu casa mami Para robarte Soñando con mi davante Y también yo puedo ser tu amante Me pongo en los guantes Me pongo en los guantes Y entro pa' tu casa mami Para robarte Soñando con mi davante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que Llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted Solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la party Tú eres mi gata La que trata Que no meta la pata Con la policía O con las cosas malas Eres la que estuvo Cuando no había nada Y la que estará Cuando contemos mucha plata Mami Me gusta El deporte europeo Como tú caminas mami No lo creo Y si tú neta Yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti mi amor Lo cortito y por mi yo lo diga Ahora yo te pienso todo el día Antes tú me pichabas Tú eres mía ¿Quién diría que? Tú a mí me gustas Como me gustan las prendas de Jordan Mientras tú me besas Mi bolsillo está que engorda Yo por ti Tú por mí Mami ¿Qué es la hora? No me rompa el cora Me gusta ese flow violento Mata tan 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 Te la show adentro Con tus movimientos Te me pongo inquieto Y el que te toque un pelo Lo dejamos tieso Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami Para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres Yo puedo ser tu amante Y es que Ya mami Si este mucho quiere comer Mato y moro por usted Solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la pared Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami Dicen que este cantante ama a tu culo Como un maleante a su baby glow Wow, te ves más linda que la photoshoke Mueva el tutor lo hablo y el jerico Wow, y mojate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del filipander Chingue mono en pelota Porque esa girl se enamora este bad boy Dime donde esta muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa girl se enamora este bad boy Dime donde esta muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Wow, quítate el team Antes que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo mala clase En el BMW o en el formu tan rojo Cualquier BB le damos corte peligroso Peli negra se derriten los mafiosos Pero está pa' mi porque tengo un team maravilloso Pa' mantener tu culo hay half Culiar encima de los alturos hay guap I like so much mamá Si vea alguien tocando tu ventana Soy yo el de la máscara Por si esa girl se enamora este bad boy Dime donde esta muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa girl se enamora este bad boy Dime donde esta muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy La cadena le brilló en lo oscuro Huele a pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Jordan Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Dale duro papi dale más duro Chulo Chulo Oh yeah Ya en la disco yo te vea Eso no es casualidad Te deseo, tú me deseas Mami matemos la curiosidad La noche está buena para hacer maldades Dale al frente que tú eres la que sabe Pienseme en ellos, se han envuelto pared Mami yo me estoy dando lo que quería Y suena el dembow Dale manos en la pared Juro que tú sabes cómo es Y suena el dembow Dale manos en la pared Juro que tú sabes cómo es Ok, ya aprieta Voy perreando, estoy perreando La nota sube elevando Pau, estoy perreando Sigo perreando Blacky Red Bull y yo sigo dando Activa no quiero dormir Vacilando quiero seguir Ella la enoja la quiero subir Le sigo dando hasta morir Te quieres irnos vamos pa casa Quieres fumar yo tengo melaza Llega 30 con tu fuente descalza Quieres volver tígame el guaza Estoy perreando Voy perreando La nota sube elevando Pau, voy perreando Estoy perreando Y nos vamos en el lombro Doble uchecina con zeta La receta completa Y tú y yo perreando guayando la camiseta De generaciones tú solo prendes los motores Te pones sensitiva Yo conozco tus sensores Solo ser unesina rompiendo las expectativas Una veterana parece inofensiva Duragón más cero baby yo lo quiero Cuando me pillen una esquina no me recupero Nos vamos Que es la disco Yo te vea Eso no es casualidad Te deseo Tú me deseas Mami no te muera curiosidad Un poco slash Y con tus emotion Yo te juro No me esperes No me esperes Cuerno Que es la locura Me esperes Me esperes Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un sábado. Roca como un trueno cuando yo soy en el ápago. Baja la voz. Tú la tenías con el mismo patadón y yo la comité en una modelo de catálogo. Un rejabón. Otro día en la gila ya la pagó. La subí de nivel y tú bajaste con el apagón. Olvídalo. Conmigo le diste en el hígado. El pan es medio. Ya estás perdido pero el mío guíalo. No es mi culpa si tú te envuelves yo le penetro como Dway. En la jugada de la cama volvemos y le damos replay. Súbelo junto al pájaro. Haz lo que tú quieres para que sientas más la conexión. Terminamos la diversión y nos vamos de compra. Tú solita la marca la nombrá. Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra. Ya se por tan malo. Para mí eso está bien y los dos estamos ganando. Porque si tú no la tienes. Ella buscará otra cita a la labia. Nosotros cantamos que hacerlo. En la calle en Nodau con un sendo peliculo. Porque si tú no la tienes. Ella buscará otra cita a la labia. Y nosotros que andamos casando. En la calle en Nodau con un sendo peliculo. Tú eres aburrido como un lunes. Y yo la motivo como un sábado. Sé que es el sábado. Tú eres aburrido como un lunes. Y yo la motivo como un sábado. Sé que es el sábado. We run this game, baby. We run this game. We run this game. We run this game. Permiso. Que voy a hacer un hechizo. Que los va a poner a tocar el piso. La brúa. Pues hay mucho monstruo acá dentro. No es peón se arrepigate. Ya que a al es. Que ella que a al de atrás. Ya. Ya, 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 ya. 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 Abra en la pompa que hasta que los ticos se rompan. Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me mareas. Se enteren que la roja por lo que es que se va a ver. El perreo ya empezó, esta noche hay vaciló. El perreo ya empezó, esta noche hay vaciló. El perreo ya empezó, esta noche hay vaciló. El perreo ya empezó. Llego en la máquina de guerrer. Me lo quiero, quítate la ropa y me salte la boca. ¿Qué tú quieres? Quiere que te metas comenzar. Quiere que te metas comenzar. Comenzar, comenzar. Comenzar, comenzar a comenzar, comenzar. Un sábado me voy para el baile. Largo una historia que donde pinta el after Todo me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un chandón, también con un stick Esta noche estoy cartón y arranco para la VIP El patoba se cortó y me dejó subir Sabe que las gatas más piolas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Voy subiendo, todo facherito Con un corte rocho y también los claritos Con mis amigos, voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa A tres de la mañana y ya me pegaba El vaso de vodka que a mí me pasaban Taba re loco Y no veía nada por el humo de la madre ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí La gata más fina están ahí Y yo que quería subir, ahí, 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 ahí Y yo que quería subir, ahí, 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 ahí A ver qué pasa A tres de la mañana y ya me pegaba El vaso de vodka que a mí me pasaban Taba re loco Y no veía nada por el humo de la madre ahí, 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 ahí Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Tu canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor están mis sueños Del amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara en el canal Mujer yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer te enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor te querré Mujer yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer te enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor te quiero a ti Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes un día de esto mami yo te volveré a tener Ella dijo siempre que me parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Más que contigo solo yo quiero vivir Vayámonos los dos ¿Qué te parece? Girar juntos el sol cuando amanece Qué lindo es este amor y cómo crece Hagamos el amor ¿Qué te parece? Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes un día de esto mami yo te volveré a tener Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Mi amor, mi sensibilidad Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fue juguete más Me traicionaste a sangre al final No hay nada que habrá entre nosotros dos Ya todo terminó, amor, te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Ando calma Abrazándote a tu lado Esas son visitas con de lágrimas de amor No te pienses, por favor, yo caigo Voy a extrañar mucho nuestras cosas Tus mensajes de mi moza Tus peleas de almohadón No tengo sentido común si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Ando calma Abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala Y estaba yo Ando calma Abrazándote a tu lado Y ya no quiero verte junto No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Un día me amas Un día me amas Luego me olvidar No sé si soy feliz Lejos de ti Yo soy feliz Estando contigo Ya no quiero verte junto Ya no quiero verte junto No sé si soy feliz No sé si soy feliz Lejos de ti No sé si soy feliz Tengo contigo Y abajo Es que sí te va Quienes, vienes y te va ¿Qué es, vienes y te va? ¿Qué es? Es que sí te va ¿Qué es? Y que voy a hacer, porque se sigue lo que quiere Y que puedo hacer, si ya mis sueños se fueron Dice que no puede ser, y que si hay que volver No lo puede ser, no puedo amar Y cuando menos no pensaba, todo fuera terminar entre los dos Y ahora soy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo, sin tu cariño no tengo nada Y recordar, tantos comienzos que hicimos Dice que pensando solo en mi cariño, pienso que no puede ser Y que te deseamos ver No lo puede ser, no puedo amar Y cuando menos no pensaba, todo fuera terminar entre los dos Y ahora soy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora soy solo, sin tu cariño no tengo nada Tal vez, ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies A veces me pongo celoso y la verdad no somos mal Estoy deseando serlo todo, que estés acompañada Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos, puede ser bien Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío, pásalas contigo Y amanecer a tus pies Dragones 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 Si tu amor levanta vuelo, tras tu vuelo voy Sé que vuelo contra el viento pues dijiste adiós Sé que vivo en el recuerdo es que mi mente se quedó pensando en vos Y esta lluvia que no para ¿Qué tormenta siento aquí en mi corazón? ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? Necesito yo saber de ti Necesito yo saber de ti Julián Maidana DJ